Quiero pasarme la vida llenándola toda de ti Voy a escapar de las horas de cada momento Sin ti voy a romper la barrera clamando hacia el cielo Por ti y ahí tú estás Tú estás y yo me siento nuevo Tú estás y yo vuelvo a nacer Y cuando estás yo me gozo en esa paz que tú me das Amado mío, amado mío, yo me viví en la inundicia Llenó de melancolía, muriendo de mi agonía Amado mío, el cuerpo de mi agaricia El mal que me da la vida El alma de mi ser guía Busco tu rostro viviente sintiéndote cerca De mí, busco el perfil que más Siento tu presencia Unidos Unidos Que muerguen las Que llenas la paz Señor Y ahí tú estás Tú estás Tú estás y yo me siento nuevo Tú estás y yo vuelvo a nacer 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 Amado mío, tú, eres el hombre que me ama la felicidad Eres el pan que me da la vida, el agua de mis felicidad Amado mío, oh, 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 oh Amado mío, amado mío, amado mío, amado mío, amado mío, amado mío Solo tú, amado mío, tú, amado mío, tú Eres el hombre que me ama la felicidad Eres el pan que me da la vida El alma de mis felicidad, amado mío, amado mío, amado mío, amado mío, tú